La verdad es que nunca se hace Hombre, el desayuno Me da miedo, pare, algo como eso A mi me da, mi me da Me pone nervioso, ti A mi es que yo no la veo Eso de que va a dar por el suelo, pare, me da Es verdad, no me acuerdo más de eso No, 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 va a correr para ti Va por el suelo, pare Eso es una putada, y yo creo que a veces es mejor apuntarlo Lo que pasa es que yo estoy más bien, me lo sé de memoria, 100% Yo creo que así. Pero, por ejemplo, aquí está el reloj de arena. Y yo, pero... Espérate, aquí vamos a hacer lo mismo, eh. Sí, pero aquí... Como un tetake más cuatro. Hasta que no veamos. Hay que buscar las lejías. Los emotes, voy a decir yo, los... Las llaves y eso no aparecen hasta... Los emotes. Tenéis que buscar los emotes, sí. Porque he dicho, hemos pasado un emote que pone que es picha. Es picha. Y te vas pensando en el emote de la picha. O picha. Los botiquín y las lejías a las termas del tirón. De una, papá. Eh, aquí hay lejías, aquí abajo. Y botiquín. Y antes que nada iba a repetir. Y todas las puertas brillan. Me ha pegado antes que no iba a repetir. Escúchame, no sabes rentable tener los botiquín así. Y sale, tío. ¿Qué? Yo creo que la clave es tenerlo todo allí. O en el centro. Bueno, es que sí. Yo creo que cuando aparece vamos a tener que meter en un armario. Entonces... En el centro del mapa, en el centro del mapa. ¿Dónde? ¿Aquí? Pero aquí siempre spawnean ratas, chicas. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. No, aquí, yo digo aquí. ¿Dónde está la recepción? Aquí. Los botiquines. Arro, los botiquines aquí en el centro. Los botiquines. Los botiquines. Pero las lejías y eso allí allí. Claro, eso allí allí. Acordarse de que el que abre una puerta tiene que abrir la puerta que se para las otras dos. ¿Me explico? Mmm, sí. Ah, vale, vale, vale. Poder correr por todas las habitaciones. De una para otra. ¿Se puede limpiar el agua? No, no, porque la ensucia, ¿no, tío? Cuando salía, ¿no? No lo sé, no lo sé, tío. ¿Te acuerdas? ¿Qué nos pasó? Si, porque ensucias solo las botas no lo hacemos. Vamos a ponerlo para dejar de limpiar, a ver. Limpiar una. Limpiar una. Limpiado. 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 Voy a poner botiquines. Lo pongo en medio. En la... En recesión. Vale, arriba hay una pila y una lejía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo replay. En el de vos. Que cabrón, tío. Hoy... Hoy, bricomaniacos. Vamos a ver. Como partir el culo de una araña. Como lavar una piscina. Hoy, hoy, hoy. Hoy, ya veis, caballeros. Tenemos una reunión con la única paloma que tiene vértigo. Witheros. Uy, la pericia. Bricomaniaco, bricomaniaco. Es clave. Vamos a plantar. Vale, nos cae todo tanto dinero. No, vale. Para amargarme tanto los juegos de mí, a ver. Es que te pongo un pie, vale. Hace cojo de risa. Claro. No, pero después... No, pero después... Yo me cago un viejo con el cojo de miedo, eh. Y yo, tío. Pero me gusta. Es una sensación muy rara, tío. Me pasa casi igual, diría, eh. Te va, ¿no? Te va el sado, ¿no? Me va, me va, tío. Seré sado, sí. ¿Alguien ha cogido la lejía de aquí arriba? Yo, yo. Lo hago yo. Pues ya está. Pues ya hay que coger la chave por cojones. Mira, la chave está. Primero te va que es así la hueva. Eh, no. Hay que ver la cinemática por cojones. No, no hay ninguna seguro, ¿no, tío? Seguro, hombre. Seguro. Ya está todo cerrado. ¿Qué pasa? Pues, pues, ¿habéis la hueva? ¿Habéis la hueva? ¿Habéis el espectro patrono? ¿Habéis la botella? O algo de... Estos hemos visto, ¿no? Habéis visto, eh... Oye, esta botella me ha encontrado nada más. Una botella. Y hay otra que está aquí dentro, Fetu. ¿Para qué ha cerrado la puerta? Claro, ¿eso lo que pasa? Es que está encerrada, tío. Que la puerta está cerrada. O nadie yo... Mira, mira. Aquí dentro, Mota, ha visto que está la... ¿Ve? La de la espada. Sí. Y el de la arena. El del reloj de arena es el único que está fuera. ¿Cómo ves los artares? Yo los veo en verdes. Pisa. No, este no, cabrón, este no, este es giro. Esa es lo que me da, cabrón. Estos están verdes. Esos es un artar. Tienes que dar los pibeos aquí. Tienes que darle… Con la ultravioletazo, sí. Ponte, tío. Hice una foto para este gran pisa, ponte ahí. Aquí, yo… Después de las huberas, yo me la tengo retacao. No, el lozo. Vamos a ver a la cine, amigo. No, no. Vamos a ver a la cine. Que escuchamos los ojos. Vamos a ver a la cine, para que la va a comprar, pero la va a ser. Esta es ahí que viene del redback, a ver a tú el potazo que es esa. A ver, a ver, espete un momento. Yo creo que nos ve en directo. A ver, hola, mi amor. Estás viendo pornos solos. ¿Qué tal? Vete conmigo. No, tranquila, hija, que eso es como tú, hija. Eso es como tú. Eso es como tú. No. Esa cara que es, la que es. Ha cagado. ¿Qué opinas de la verdad que este señor Sevilla va para segunda, pisa? El Sevilla va… Yo no veo al furo, pero el Sevilla va para segunda. Me llevo el huevo. Oh, qué susto me ha dado. Cuando he visto a mi hijo, me mató. Me ha choteo. Qué huevo, eh. Ah, el mío, eh, eh. El mío. ¿Eso qué haces yo, tío? Eso es el huevo. ¿Qué pasa aquí, le pisa? Colgo, ya sabe. ¿Qué sabe? Oh, está botando por ahí, tío. Vamos a que hagas paso. Lávalo ya, lávalo ya. Y la signa está vomitando por aquí ya, eh. Es que se le vomita. El peo es un aire ligero. Hay que buscar llaves, tío. Sí. Hay que buscar llaves, Harry. Habitación 1. La 1 está abajo, ¿no? Arriba. Sí. ¿Arriba? Oh, oh. Fetu, el cronómetro. El reloj de arena teco. Es hecha aquí. Es hecha ahí. La 1 está abajo, ¿no? Sí, está abajo, ¿no? La 1 está arriba, coño, ¿no? Mira de otra manera, mira de otra manera. La 1 es hecha, la 1 es hecha. ¿Qué está? Esa es el reloj de arena. No lo pongo todo bien. La llave marcha en la 1. Puta, pero empiezas de huevo a ti, eh. Vamos a tolar los pasos, ¿sabes? Ah, la llamo. Es falta de la vez, tío. Habré hecho, haber hecho, Dani. Dani. Es que, ¿qué? Esa es puerta. Te la voy a cerrar. Y ponelo en... ¿Cuál? Esta, dale ahí. Es mía, es mía. Ah, efectivamente. Oh, vale, es que un huevo quisiera cogerlo, eh. Vale, ¿dónde? ¿Dónde? Eh, venís a pagar. Mira, ahí, ahí. Ahí hay otro, tío. Vamos arriba. Tenemos que coger 4. Oh, alguien me ve. Hay que vivir o... Este es más difícil, eh. Este tenemos que coger 4. Y que a uno... Sí, pero tú... No, pero es que... ¿Tú sabes lo que veo yo más fácil? Que las ratas se van, pero los huevos no, tío. Es que no, no, los huevos que van, cojones. Los huevos te los llevan las arañas. Es verdad, es verdad. Aquí, aquí hay huevos. Sí, un huevo, eso habría todo allá. Un huevo, Harry. Sí, pero ya... Oh, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que poner los huevos por cojones. O sea, no nos queda más remedio, porque... Los altares, las llaves van apareciendo dependiendo después del nivel. ¿Me explico? No están todas las llaves por el mapa y ya está. Hay un huevo aquí también en la cueva. Y afuera, tío. Afuera hay otro, eh. Péllate, me falta mío. A mí me falta uno. Oh, abro la puerta, eh. Abro la puerta, ¿sabes lo entiendo? La llave de habitación 4. No, no, ya no la tengo. ¿Dónde está el otro? El otro, aquí. Pero que hay más de 4, me refiero, eh. Ah, claro. Esa es la cosa, bicha. Tienes más guasa. Es que no... Es que vamos a tener los huevos y no vamos a poder entrar en el ataque que está. Mira, es que hay una llave, eh. Sí, es lo mejor, es mejor... Habitación 4. La 4 es arriba. ¿Qué es la habitación 4? Mira, es arriba, arriba, arriba. Mira, hay otra, hay otra, hay otra, espérate. Está al lado de... Habitación 5. Y yo que hay un montón de llaves, claro. Yo tengo los ojos ahí. Entonces, estás todo arriba. Yo tengo las llamas. Hay bichas en el 1, creo. ¿Dónde están las escaleras, tío? Aquí. Arriba. ¿Ustedes habéis visto el ojo? El ojo lo he visto aquí, un círculo. Mira, aquí hay una llave, una llave de almacén. Esta es la de la del Dani. Aquí está. A ver, a ver la del almacén. ¿Habéis visto en el almacén? No, el almacén no lo tengo. No, este es el... La calavera. La 4 de la calavera. Y abre esto. El club, un suelo. Mira, aquí hay una lejía, tío. Vale, yo tengo el ojo aquí. Y una llave, la llave de él. La habitación 5 es esta. Mira, el almacén. Ojo aquí, Feto, arriba. Ojo, ya podemos abrir todo, tío. La 5 es esta, donche. Ahí está. Eh... Eh... Tengo que buscar un momento. Tengo que ir a la almacén, estoy en el almacén. Ven para acá. Ah, ya he abierto, ya he abierto. Voy, voy, voy para el almacén. Voy a abrirlo, estoy aquí. ¿Qué llave falta, tío? Eh, ninguna, creo. Aquí hay una lejía. Y la última, ¿no? Y la pirámide, dime. La oso, tío. Habitación oso, falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Dicen, si el Sevilla va a la segunda, ¿seguirán celebrando Semana Santa? Sí. Mira. Semana Santa, sí. Los Dervetti. Los Dervetti, va a celebrar los Dervetti. Solamente por Divetti. ¡Uh! Vale, cuando queráis, vamos cada uno para su sitio, eh. ¡Galegría! Espérate, espérate, espérate. O vamos a quemar huevo primero. Espérate, pues espérate. Dejo aquí el huevo este y voy a buscar la lejilla. Espérate. Ya, pues yo también voy a dejar huevo. Claro, si es que ahora no hay araña ni nada. ¿Están mirando? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Darte aquí que os sonreo! ¡Oh, darte aquí que déjame solo, veo! Pero si no hay araña así ahora ni nada. No, ahí, 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 ahí. Ya hay, eh. ¿Dónde estás, mota? ¿El balneario, este? No, tú. Ah, el balneario. Hay un botiquín, en el almacén. Ahí hay botiquín. Un. Voy para allá. Fui, aquí hay dos. Hay falta llevar la lejilla para allá abajo. Llevo una lejilla. Vamos, ni más, que se va respondeando. Sí hay, sí hay. Yo he visto un montón. Este lo está hecho, ¿verdad? Lo hice. Hacerle un momento. Ya tenemos poco o cuatro huevos, ¿eso vale? Es tres, ¿eh? Cuatro. Yo tengo una. Yo tengo una. Vale, vale, vale. Perfecto. Tú tienes otro y esto. Y aquí hay dos para nosotros. Aquí hay dos para... ¿Y el agua? ¿Y el agua? La calavera. ¿La calavera está donde está también? Sí. La calavera. Sí. Aquí está el tiempo. La llama está arriba, junto al ojo. Vale, tenemos tres. Tú tienes... ¿Tú qué tienes? ¿Era por...? ¿Era por...? ¿Era por...? No, déjalo eso, por lo menos. ¿Y aquí otra lejía? Pero es que se lo lleva. Es que irnos a ponerlo en su... Oh, pero... Tengo otra pregunta. A ver, espérate. Vení para acá. Vení para acá alguno. Vení para acá alguno. Con echar lejía, porfa. ¿Podemos dejar huevos en la habitación? ¿Qué hago aquí? ¿Podemos dejar huevos en la habitación? ¿Y cerrar la puerta? 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 De igual, de igual. ¿Puedes pasar por el bujero? Ah, en verdad. ¿Dónde voy arriba? A ver, ¿qué he hecho? Es que voy a hacer el pie de fácil. No, no, aquí fuera, aquí fuera, ven. Vente para las termas, vente para las termas. Quiero romper el juego, tío. Mira, aquí hay también. Estruarlo. Y vete para la habitación que da para el jardín. ¿Sabes cuánto he ido de aquí atrás? Creo que es hecha, ¿no? Esqui, ven por aquí. Oh, espérate, tenemos cinco bolas, eh. Sí, sí. Ven para acá, Dani. Ven. Por aquí. Espérate, espérate. Vale, vale. Dejo ya el chip, vamos los dos. Espérate. La habitación aquella que... Ahí va, cabrón, no deje huevo ahí, me. Espérate, cojones, espérate, cojones. Espérate, cojones. Vale, aquí había una lejía que la hubiese utilizado. Yo la he cogido, la he cogido. ¿Puedo coger el botiquín ese? Las lejías, las lejías... Las lejías spawnean a medida que las vamos gastando, oye. Ahí está. Sí. Aquí ha aparecido una, tío. Uno, tres, cuatro, cinco, vale. Es que tenemos las cinco huevos, eh. Ya está, vamos a poner los que tengamos. Botiquín aquí. Ve, yo veo... O sea, veo unas jugadas aquí buenas, eh. Y ya está... Ahí está, activamos los cuatro a la vez, eh. Está lavado, ¿no? ¿Estás lavado los cinco? Voy a poner una, voy a poner otro y el tirón. Estás lavado los cinco. Mira, este es la cruz. Este hace donde está. Lo voy a dejar en el derecho. Voy a poner uno. Y voy corriendo para poner este, eh. Espérate. Claro, mira, aquí ya tenemos cuatro con uno. Y si coja uno, pero para nada. ¿Quién coja por mala suerte? Oiga, espérate. Pero tenemos cinco huevos y tres lejías. Faltarían dos lejías más. Y ya está. Sí, pero espérate, espérate. La lejía es para los huevos. Para hacer esas lejías. Mira, aquí ha repaneado otra lejía, Dani. ¿Dónde la hemos usado antes? Acércala. Y ya nos faltaría una lejía y tendríamos todas. Las que necesitamos. Vale. ¿Dónde está la cruz boca abajo, tío? Eh... Esta no me lo ha dicho. En la mierda esta, seguro. Aquí en el... En la hueva, ¿no? Espérate, ¿qué te sirve? Me tiene coleccionable, yo te he mapao. ¿Qué tiene? Tiene. Veinticinco, que son como flores, yo también. Sí. Sí. Escuchadme una cosa, Eva. ¿Qué tiene el malto? Escuchadme una cosa. ¿Qué lejías, hay quien? Tapo una cosa. No, cuatro, cuatro, hay quien. ¿Me recibís? Sí. Y hice ya para los huevos. Y yo... ¿Dónde está el otro, tío? Me falta uno, no lo encuentro. ¿El ojo dónde, tío? Es que dentro de la cueva no hay ninguna artá. Hay quien... Eh, no. No, mierda afuera. ¿Nierda afuera tampoco está? ¿Nierda afuera, no? ¿Yo cuál tengo? Yo no tengo ninguno ahora mismo. ¿Cuál de crómetro? Yo voy a buscar... Es que el crómetro está barriga. Hay falta que se quede uno aquí, pare. Porque los huevos de la calavera se los lleva. Espérate, buscarme la cruz boca abajo. Yo tengo la cruz boca abajo. Estoy mirando. Yo voy a poner esta a la vez que ustedes. O sea, la voy a dejar al ladito. Voy a ir para el otro, lo pongo y coloco este. Círculo y calavera es aquí arriba. Vale. ¿Y el ojo está en la parte de abajo también? Estoy mirando. El ojo... Aquí está la cruz boca abajo. Tú, aquí arriba. Otra arriba, el círculo, la calavera y el crúboca arriba. El círculo está arriba. Aquí viene a... ¿Aquí? No, aquí está el ojo. Aquí está el ojo. Este es el mío. Tiene la llave de la habitación, eso es que la llene. Dani, como es Dani, como yo. Pues acaba de coger, oh. Mira. Voy... Aquí está el ojo. ¿Tú tienes el del ojo? Yo tengo el ojo, sí. Vale. Y el de la habitación, ¿no? ¿Esta? Aquí, ¿dónde estamos? ¿Una araña, oh? Vale, esta es la cabra, eh. Vale. Y abre, abre este. Abre este de aquí al lado. Vale. Ahí está el ojo, y tú tienes el ojo. Y el de la cruz está aquí arriba. Vale. ¿Quién tiene el otro, tío? Para que... La llama la tengo yo, que está abajo. ¿Cuál es el que tú has dejado sin colocar, Fetu? Mira, este. El que está aquí atrás, en esta habitación. La pones tú del tirón. Vale. Coloco el mío y pongo ese. Vale. Y vi buscar yo al otro que tenía, que es el otro que había por ahí. ¿Cuál era el otro que había por ahí? ¿La esterma cuál es el otro? Eh... Yo tengo, por ejemplo, el cronómetro. Y el otro que está aquí, la esterma conmigo es la calavera. La calavera aquí arriba también. Arriba. Vale, vale, ya está. Pues ya está. Acuérdate que tú eres más complicado, eh. Que te va a complicar más cosas. ¿Yo? Tienes que buscar el tirón en un sitio para esconderte. ¿Sabes cuál era? ¿Mi calavera, oh? O sea, mi calavera digo yo... Arriba, 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 arriba. Mi calavera, ¿dónde está abajo? Abajo, baro. Tiene el cronómetro, tiene el cronómetro. Vale, vale, vale. Yo coloco los dos más aquí arriba, tío. Sí, aquí, tira, ven. ¿Dónde? Vale, 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 vale. Corre, Harry. O sea, perebuy, ahí subo, perebuy. Vamos a coger para atrás, güey. Vete, pipas. Por aquí, y ahí. Aquí, ¿dónde va, dónde va? Por atrás, aquí atrás. ¿Allí? Ah, este, no, que está aquí al fondo, ¿no? Ahí, ahí. Me perdé, no, espérate, cojones. ¡Una doba! No, perdé, espérate. Ahí está la calavera, ¿dónde está? ¿En qué parte? Eh, la primera, de aquí arriba. Vale. Tienes bocio, ¿eh? Ese no lo he visto, tío. ¿Qué haces? Y yo, tío, me pone un montón de nervioso este juego. De mierda, tío. De mierda, de mierda, de mierda. No, 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 aquí no se para. Aquí no se para, tío. La calavera no, eso de ahí es un carnero. ¿Qué? ¿Ese es el mío? Yo tengo una calavera, una calavera. Allí arriba, que está allá arriba. Está aquí, mira, ven, ven, ven. Está aquí. Mira, no perdes los juegos de vista, tenemos cinco. ¿Aquí? Ah, vale, cojones, vale, vale, ya estoy, ya estoy. Aquí, Harry. De la cocaña. Espérate, espérate, que me voy a llegar. No, mota, mota, tú en la escalera del tirón. Las primeras puertas, de aquí de la derecha, hay un armario. Donde esté al círculo. Vale, me meto el armario, vale. Te metes en el armario, tío. Te metes en el armario, tu amor. Ya, avisadme, ¿eh? Venga, Fetu. Muchachos, lichos. Una, dos, y tres. Y yo sé una vez. He venido en el final, ahora porque me iban a dejar la noche en el pacífico. Espérate, espérate, lo voy a leer ahora. Voy a meterme en el armario. Bueno, yo he hecho puestos. Yo te he metido ya. Hostia, cuatro de golpeo. ¿Cómo que puertas? Me cago de la mano. El sistema de aeroscelia que está en la mano. A ver si no me mata. Estoy colocando el quinto. A ver si no me mata, tío. A matar, a matar una araña sica, tío. ¿Cómo ya? Oh, la te ha activado, ¿eh? Ah. Se lleva el huevo, la puta, tío. Oh, va a patar, 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 tío. Me da un mierda, tío. El fallo, eso que está activado, que la mata una araña, tío. Una araña sica, ¿eh? Putada. Yo no puedo cancelar la animación de colocada, tío. Si suelto la es. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal hecha? He venido de los pis, ahora es que me van a dejar a los seis en el pasillo. Chao. Un día que hace frío en Murcia, los dejan en un pasillo durmiendo. Por lo menos que no te han bajado de dormir. A grina, ¿eh? Ahí no te has avisado, ¿eh? Yo me he quedado aquí al lado del botiquín, yo estoy al lado de un botiquín, tío. Yo estoy en el año ahora mismo. ¿Está con el mario, tío? Espérate, espérate, ¿qué tiene el mario? ¿Cruel Zanshi? Eh, espera, espera, espera. No, está por aquí. Creo que lo has cruzao, tío. Lo puso. ¿La araña con el huevo está aquí? A suyo ahora mismo creo, ¿eh? Yo estoy capaz de ir a la mario. Está aquí, está aquí, ¿dónde estoy yo? Está aquí, tranquilo. ¿Sabéis qué nos pedazos están cogiendo en el momento, no? Que van a entrar en cualquier medio. A lo mejor como veis uno muerto, a lo mejor no. Pero en la siguiente... ¡Ay, ay, ay! Esta es la mía, esta es la mía. ¡Wow! Ha pasado. Me estoy mirando todo bien. Me estoy mirando tan frío. Es que los fríos he dormeado, ¿sabes qué te digo? Sí. ¿O te acerco el pañín que te measín y haces? Sí, ¿cómo va? Va como las locas, tío. Yo os quito bien a la excusa, viste. Pues está cerca, ¿eh? Está cerca tuya, porque está dando esto yo. Ya, vete ya. Yo, que te da mucho tiempo en este, tío. ¿Sabes qué? Si nos pasamos esto, subo dos gameplays en YouTube, ¿no? Nos pasamos de Google en 20 minutos. ¿Y pasa esto? No, no, no. ¡Hijo de puta! Ven por mí, ven por mí. ¡Vamos! ¿A quién has llevado, tío? A mí, a mí, a mí. ¿Aquí hay una araña o qué? Sí, atrás tuya, pero... Cúrame. No, está ido, está ido, está ido. Cúrame tú nada y no. Cógete la energía de aquí. Mira, mira, atrás tuya hay una... La araña que tiene el huevo, tío. No, ¿eh? Vale, hincate esto, hincarce esto. Toma, hincárcelo, hincárcelo. Aquí yo lo coloco ya, ¿no? Sí, 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 sí. Espérate, espérate, espérate. No te vas a curar a nadie. No te vas a curar a nadie. No te vas a curar, no te vas a curar, no te vas a curar. Ahí está. No, 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 no. Lo coloco, coloco el huevo. Uy. Cárate, espérate. Ya, pa' coloco el huevo. Eh, eh, eh. ¡Hostia, que está aquí! ¡Oh, la tía, oh! No, 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 no lo coloque, no lo coloque. ¡Hostia, se cago un huevo, cogele 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 huevo. Oh, entonces, entonces no coloco. No, 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 espérate. Eh, no, 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 porque no venía todavía por nosotros. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo de una, oh. Oh, 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 me he escuchado con huevo. Oh, un huevo aquí, oh. No hay ni salir, aquí tengo, oh. Abajo. Yo tengo a esta gente aquí, cojones. Me tengo a ella, cinco horas de cuenta. Espérate, toma, toma, toma. Oh, otra, otra araña. Que me mata la puta araña, tío. Oh, que hay un viaje, oh. La estrella. Oh, es que hay una alejía, vale, ¿qué hago? Ha puesto un ataque, oh. Tío, me cago. Vamos a un ataque. Vamos juntos, vamos juntos. La dormida estoy muy bien. ¿Seguro? Tengo otra, tengo otra, tengo otra. Que hay seguro, eh. Sego contigo. Yo coloco, oh, yo me la juego, carajo. Viene, 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 viene. Te la paro, eh, te la paro. Vale, para. Picha, picha, ahí, picha, picha libre, picha libre. Oh, vale, vale, me he matado. Me he matado, me he matado, me he matado todo, ¿eh? Me he esconder, me he esconder. Oh, tío, me he colocado, ¿eh? Porque me he cogido dos arañas, me he tuneado y ahora tiene para la otra coge el mío. Está la tía en ataque, tío. Sí, estamos en ataque ahora mismo. Oh. Está la tía en parado, ¿no? No, no tengo fuerza. Pésame, yo, a mí me ha quitado un huevo y todo, tío. Dani, Dani, esquíate. Oh, pero si en mi habitación había entrado, ¿no? Está botando, no está en ataque. Oh, tío. Oh, no hay bebé, vale. Vale. Vale, vale. Estoy viendo aquí el hija puta que lleva aquí. Tiene un huevo, que lleva un huevo. Aquí un huevo. Aquí un bicho va activado. Se va activado, se va activado. Oh, ahora lleva con un huevo, ¿eh? Ahora se va activado. Eh, ahí voy a tener que ir para montar. Tira, ya, aquí toca la monta. Vete para el centro, vete. ¿Eh, para el centro, para el centro? Vete para el centro. Oh, ¿nos escondemos o qué? Claro, esconderse. Eh, no puedo. Mira, estoy viendo desde aquí ya. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. La he cegado, la he cegado. Esconderse, esconderse, la he cegado. Esconderse. Sí, yo estoy escondido. Yo estoy aquí en medio ya, eso, ¿vale? Putos, putos. Tengo una maña aquí, tío. Putos, me voy a quitar los sitios. Oh, viene a por mí, a mi armario, tío. Yo estoy quitando los de todas las motiquines. Claro, pero... Oh, espérate, que no es el chile dentro, hermano. Eh, yo digo, oye, ¿estás pensando en comprar algún juego nuevo? Dale, miren a Mario y tiras porque te toca todas las vidas. Te toca a Jessy, que ahora te cuenta el canal de pieza. No tengo PC ni nada. Y era... Me ha matado, guillo. Hija de puta. Hola, ¿te voy a pagar para el medio? ¿Cuánto es GeForce Now? No, no lo veo. ¿Qué es la mentira? El chile es un riñón, pero tiene un PC remoto. Hay que buscar los huevos, tío. Tengo uno, aquí arriba hay otro. ¿Ahí arriba hay otro huevo? Sí. Pues lo quemamos los dos el tiro y lo ponemos. Pero no, hay que... De hecho, hay que lavarlo. Es que lavarlo, es que lavarlo, es que lo sigo. Mira, aquí hay un huevo. Espérate, espérate. Este es mío, este es mío. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? Te curo, Fancy. Tú estás aquí. ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estoy yo? No, 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 nunca. ¡Hostia! Me voy para el centro, ¿no, Fetu? ¿Me estás matando? Me voy para el centro, ¿no? Cúrame, cúrame, moto, cúrame. ¿Te da tiempo? ¿Quién es el que está muerto, tío? Me ha matado una araña, pichad. ¿Pero quién es el que está muerto? Ahí está, ahí está, ahí está. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! Me tiro para el centro. Estoy aquí. ¡No, no! ¡Hostia, tío! Es que este esquí la nota, ¿eh? Un EF. ¿Qué para, qué para? Me coge. ¡Uh, dale! Me coge a mí. Me coge a mí, me coge a mí. ¡Uh, coge a la alca! ¿Quién ha cogido? A mí. ¡Buah! Eh, donde echa los... ¿Dónde hay huevos, tío? Ahí está los dos termos, yo tengo aquí un huevo ya. Ahí está los dos termos esos, ¿vale? Nunca me acuerdo, tío. Al fondo, ahí está la derecha. Yo... Otra vez, la araña me va a matar a ti. Tengo otros huevos, ¿eh? Voy a limpiar, voy a limpiar los huevos ya, ¿eh? Como no limpio. Estoy limpiando la piscina. Estoy limpiando los huevos, estoy limpiando los huevos. Esto tiene que parecer un... Tengo huevos ya, ese huevo. Coloca, coloca, coloca. Tío. Ni te lo piense. El excursivo va a por acá, ¿dónde? Coloca, coloca, a ver, tío. Abajo del coche. Oh, no para de atacar, tío. Es que esta tía no para, tío. Es que no para, tío. Es que no para, tío. Ponla, ponla, tío. O sea, me ha quedado aquí poniendo. Para tener un círculo. Está por aquí, tío. El círculo está arriba y el cuchillo está en la terraza. En la ventana con terraza. Oh, tío. Está por aquí, tío. Voy a intentar lavar y colocar, tío. La voy a colocar mucho, ¿eh? Oh, vale. Y la piscina se... Oh, cago, vale. Por Dios, vale. Coloca, por Dios, vale. Me mata, me mata. Me mata. Yo estoy en la cueva, tío. Hay un montón de araña, ¿eh? Joder, que hay araña, tío. Me escondo, ¿eh? Con el huevo. Me mata, me mata, me mata, me mata, eh. Cuidado al ser que viene, eh. Yo me he escondido. Es la siguiente. Coloca, o sea, nada más que podáis colocar, colocad, arriesgarse. Es la espada, vale, que no encuentro de la espada, tío. Es de la espada, tío. Escúcheme, escúcheme. ¿Está arriba? Está, el de la espada está en la habitación que da afuera, jardín. En la cabra, la cabra. La cabra está arriba. Juntas de la cueva. ¿Te acuerdas que te dije? Vale, je. Esto no es... Mucho detrás de la caída, pero chaval. Llevo la cabra, llevo la cabra. Me mata nadie. Juntas frente a la cabra. Juntas frente a la cueva. Vale, vale. Juntas de mi, donde estoy yo muerto. Juntas de mi, donde estoy yo muerto. Me mata, me mata, me mata. Mira por mí. Juntas de puta. Tío, dos araña. Está güey. Perfe, tío. Hay que darle para atrás. Como no te dé para atrás, te mata. No, 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 no. Voy para el centro, ¿eh? Y el de la cabra también la he lavado yo y... Joder. Voy a por la cabra y la ponemos. Le estoy haciendo el círculo, ¿eh? Vale. Yo me voy para allá para que me cureis, tío. Puta madre, puta madre. Perfeo. Perfe, perfe, perfe. Vale, tengo la cabra, ¿eh? Coloca, coloca. Voy para arriba, voy para arriba. A mí no me mata, tío. Mira, está aquí en la cueva. Coloca, coloca, coloca. ¿Sí? Ahí le he tirado de araña, vichas. Aquí no me da tiempo a llegar. Ah, tira, tira, tira. Oh, el huevo que falta está en la cueva. En la cueva lo tiene una araña en la cabeza, tío. No, me diga eso. Ah, pero vichas está ahí, hermano. Sí, hermano está aquí. Ahora mismo acaba de salir, ¿eh? Ahora mismo acaba de salir. Está aquí conmigo, vichas. Está aquí conmigo. Está adentro, está adentro. Está aquí conmigo, está aquí conmigo, vichas. Es que hay un montón de araña, tío. Me van a matar las arañas, ¿eh? Guardate. Estoy colocando, ¿eh? Perfe, perfe. Me está matando una araña. ¡Suéltala, eh! ¡Suéltala, eh! Es que no tenía batería en la pila, vichas. ¿Qué hacemos? Vamos por el huevo que falta. Aquí estoy. Yo voy para la araña por el huevo, ¿eh? La araña está aquí conmigo. Pero ten cuidado que hay un viaje de araña, ¿eh? Es igual. Esa es la putada, tío. ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Yo voy al mota. Yo también, también. Vale. Vale, no tengo, no tengo listo. Cura tú al fetus, cura el fetus. Arriba está conmigo, ¿eh? Esconderse, esconderse, esconderse. No, 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 no. Tenemos el huevo que falta. El huevo que falta, ¿eh? El huevo está aquí, el huevo está aquí. No, no. ¿Qué lo tenemos? ¿Qué lo tenemos? Que no, cojones. Que la araña lo tiene encima. Que no, que lo lleva el mota en la mano, cabrón. Que no, mamo. ¿Qué viene? Es que falta el carnero y el... ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí hay tres arañas. A ver, que tenemos un huevo. ¡Que tenemos el huevo! Que no puede tener huevo. Efe, tú, faltan dos. Faltan dos. El del carnero y otro que tiene el mota. Pero es que el del carnero no está puesto. No lleva una araña en los altos. Ah, ¿eso? Hostia, está aquí. Aquí el vicio, tío. Y aquí 10 arañas, vicio. Me mata, me mata. Y en la última ronda va en ciroca siempre. Me he matado. Me he matado, ¿eh? Dime. ¿Quién es que está arriba? Yo, yo. Aquí una, dos, tres, cuatro arañas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Madre mía. Me cago bien, tío. No puedo bajar, no puedo bajar. Sí, yo puedo bajar. Pero aquí hay que ser hecho, ¿eh? Si no, no tenemos que pasar. O sea, tenemos que ser juntos. Me mata. Me mata. La tengo pegada, pegada, tío. Arriba, no, arriba. No, Fancy, que un montón de araña. Trae los tres vivos, ¿no? Yo, eso anima a uno. Vale, vale, vea, pues... Yo estoy frente a la hueva. Yo estoy frente a la hueva. Voy, voy. Mira, aquí estoy con una araña. Soy yo. Un río. ¿Qué? Mira, Dani, una araña. ¿Quién falta por reanimar, tío? Nadie, nadie. Estamos todos vivos, estamos todos vivos. Perfect, perfect. Yo tengo poca carga, ¿eh? La tengo. Oh, tengo aquí un huevo, tengo aquí un huevo. Págalo, págalo. Hostia, me mata. No, 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 no. Estoy en un armario, pero tengo poquísima carga, ¿eh? Espera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos bien. Vamos a la araña. Vuelve, vuelve, vuelve. Estoy tirpeando, estoy tirpeando. Estoy tirpeando huevo, estoy tirpeando huevo. Y pi, y pi. No tengo, no tengo, no tengo la interna muta, no tengo la interna muta. No para. No ocurre nada, oh. Te dará la vuelta y corre, te dará la vuelta y corre. No ocurre nada, oh. Oh, ¿quién está a llevar huevo? ¿Quién está a llevar huevo? Ya, ya va. Ya va a tope. Ya quedan dos para matarla. Hostia, ¿cómo ocurre, tío? Bien, la cagada, ¿verdad? ¿Qué hago? Me voy para abajo. Tengo huevo, tengo huevo. Tengo huevo, estoy cero huevo. ¿Qué huevo tiene? Coloca, 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 coloca. ¿Qué huevo tiene? ¿Cuál es la pirámide? Me mata, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Quién está conmigo? Yo. Cabrón. ¿Quién está a la pirámide? ¿Qué hago, cabrón? Yo estoy al lado de un botiquín, sí. La pirámide está en el almacén. En el almacén, arriba, arriba, arriba. ¿Está muerta la tía? No, tío. La tía ya no para, Fetu. La tía no para ya. Vale. Oh, yo estoy en la cueva, oh. Me cago la mano. Yo estoy al lado de un botiquín, eh. Yo estoy al lado de un botiquín. Sanche. Aquí hay demasiado daño ya, eh. Sanche, mira. Yo estoy en la parte de abajo. Yo estoy muerto, eh. Te estoy viendo arriba muerto. Voy a intentar subir. Me muero, me muero. No, 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 no. Si quieres me voy para abajo. Me muero. Pero este es igual de lejos. Va a entrar, va a entrar, madre mía. Las arañas, tío. Las arañas me lo arruina, oh. Nada más que está vivo, Fetu. Escúchame, las arañas las puede matar de dos en dos, eh. Si la coge la luz, las mata a las dos. Claro, te pasaste siete a la vez. Quiero ir veinte, una tarde ola. Fetu, hay que estar juntos y gastar las pilas de uno en uno, pichas. ¿Quién es el que está aquí arriba muerto conmigo, tío? Creo que yo, no, 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 tío. Oh, mira, Dani, ve. Aquí hay un botiquín. Quédate tú en este y me voy yo para abajo. ¿Tú también estás muerto, Mota? Sí. Yo estoy saliendo de la cueva, oh. Si, al Fetu, tienes que reanimar a uno en que sea, Fetu, tío. Escóndete, si no, hasta que se vaya. Me voy para abajo, me voy para abajo. Yo estoy en este topar medio. Claro, llegaste esto para el medio y a medida que reanimamos uno, que el otro reanimé. Y así. Pero hay botiquín insuficiente abajo. No, es que en el centro ya no hay más ni uno, ¿eh? ¿Ni uno? No, entonces quedarse quieto y vamos juntos, vamos y... Yo me he quedado al lado de uno. Yo me voy a quedar al lado de un botiquín, también. Fetu, ten cuidado que viene por aquí, creo. Estoy al lado de un botiquín. ¿Tú eres el de abajo? Sí. ¿Es que abajo tengo dos? Yo estoy... El que está aquí más cerca tuyo. El que está aquí, tío. El que está aquí, tío. Cualquiera, reanima el que sea, tío. Y aquí está la araña con el huevo, tío. ¿Qué está moviendo? El que uno que se está moviendo es un viaje. No, yo, yo, pero el centro... No, por mí no va allá. Los dos están aquí, los dos de botiquín al lado. Los dos de botiquín al lado. Pero ten cuidado que aquí está la araña del huevo, ¿eh? Hostia, Fetu, y lo que lleva detrás, tío. Cierra la puerta, tío. Ya tengo pila, hermano. ¿Qué está matando? Tiene pila. No, estoy cargando, estoy cargando. Si te va arriba la caída, no te coge. Aquí no. ¿Y puedes animar a Farchet ahí? Sí. Perfecto. Oh, yo aquí he costado un botiquín también, ¿eh? El huevo, el huevo. El chef lo ha dado en un botiquín también. El huevo está aquí, ¿eh? No, 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 no. La jefa madre abre las puertas, ¿eh? No, otra vez no la abrió, tío. Sí, la abrió, pero tarda. Pero te la ves venir y la puedes cegar. La pirámide. La pirámide, ¿a dónde carajo está? La pirámide está en el almacén. Viene, ¿eh? Viene, 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 ¿eh? Sí, está arriba, está arriba. Baja, 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 baja. Cuidado. ¿Tú qué puerta mira? ¿La blanca? Vale. ¡Hasta de puta, tío! ¡Coger huevo, Fetu! ¡Coger huevo, tío! Me pongo. ¿Ole? O cura, cura, cura mejor, tío. Tenemos que estar dos vivos, tío. Por lo menos dos vivos. Hay un montón de araña, tío. Es que hay un viaje de araña, tío. ¿He cerrado? Oye, me va a revivir todo, ladrón. Sí, sí, sí. Es que tiene que reanimar, tío. No, 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 no. No habrá aquí un montón de zombies. De araña. De zombies. Opo, de zombies. O tú, tía huevo, espérate. ¿Qué ha? La pongo, la pongo, la pongo, la pongo. Queda otro. Queda otro. Queda otro. Oh, viene esta, esta. Va a estar por el turno. Va a estar por el turno. Oh, vea cómo está por el turno uno. Belfiú, queda uno, queda uno, tío. Cogete, cógete el de eso. Y han de carajo estar huevo, tío. Voy a revivir, voy a revivir. Espera, espera, vamos a aguantar, vamos a aguantar un poco. Espera, te llevo, ya, te llevo. Ya no para, tío, ya no para, eh. Sí, cuando venga, escúchame, escúchame, cuando venga. Hay que cegarla y andar para atrás, eh. Si no, nos matan. Sí, sí. Aro, aro. O le damos caña y nos arriesgamos. Eso es lo que me ha pasado a mí, que me ha quedado quieto, tío. Dándole, pero quieto. Caga uno por un lado y después... Tú tienes pila y todo, tú tienes pila y todo, tú tienes pila y todo, eh. Matamos y cerramos. Y cerramos. Ahí está, vamos. Otra esquina tiene una. Está aquí todo. Está arriba, está aquí todo. Para adentro, para adentro, cierra, cierra. ¿Pero sabéis dónde está el huevo? El huevo tiene que estar en la parte de arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Una daña en la ombra no tiene aún. El que está arriba, el que está arriba. Vale. El que está arriba es el Dani. Porque abajo está el servo. Sí, abajo, yo estoy en las termas. Y tú estás al lado de botiquí, ¿verdad, Dani? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Otra potas tuya mejor. Cuidado que mejor está por el chuve. Hay muchas dañas y las cañas. Yo estoy al lado de un botiquín, pero hay tres arañas. Estoy en las termas. Tío, el último huevo está conmigo. Vale, vale, el huevo está con el Dani. Y el araño está aquí. Mota, si me coge, ve corriendo a salvar Dani, que tiene un botiquín con él. ¿Y el huevo? ¿Y el carnero dónde coño estaba, tío? ¿El carnero dónde está? Hostia, la medida del carnero es que está aquí al lado mía. Sí. Abro, abrimos. Vamos. Os da tiempo. Cerramos puertas. Oh, tan mía, 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 tan mía. Corre por el Dani, corre por el Dani, corre por el Dani. Mota. ¿A quién ha cogido? A mí. Fua. Hay que reanimar por lo menos uno, tío. Ah, pero ya está uno reanimado. Está uno reanimado. Voy a reanimar ahora mismo a arotecérzanse. Oh, el huevo está. Está el araña con el huevo. Una araña la tenía aquí. ¿Qué le coño he echado araña ahora? Ya está en modo diablo ya el viso, eh. Sí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se puede hacer. Se coge ahí, pone el huevo. A salvar, Dani, no. Sí. Dani, pues pone el huevo y al carajo. ¿Y a echar huevo? Tú tienes una araña, ¿no, tío? Sí, la araña tiene una araña, pero la araña es que no he echado ahora. La araña tiene un ciclo. Va y viene todo el rato. Hostia, estoy jodido, chavales. Espérate, cierras las puertas, cierras las puertas, te recargan las pilas y... Lo que te dé tiempo, vale. Lo puedo intentar. Ahí está. Sí, está ahora mismo, eh. Sí, nos vamos. Se me hagan un puto huevo, tío. Es la habitación del carnero, tío. Yo voy para arriba y voy a intentar localizar huevo. Intenta aguantar. Pero tú estás vivo, Fetu. No, estoy muerto, estoy muerto. Pero voy para arriba, estoy buscando un botiquín y eso. Oh, dónde está el surrebonete que salir yo. Hostia, jodale, hijo. Es botiquín por todos lados. Hostia, 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 me mata, me mata. Me mató. Ah. Digif. Yo creo que la táctica aquí ve a hacer los quitaos de arriba antes, pare. De igual, de igual, de igual, de igual. Es lo mismo. Aquí la clave es meterse muchas pilas, tío. Sí, aguanta. Es que sale un montón de arañas. Hostia, vale, a un puto huevo, tío. A un puto huevo, tío. Y chaval al lado de la habitación, huevo, tío. Hostia, qué asco, tío. Escucharme, cuando vengan las arañas, te subo a una mesa e intenta... Una de puta. Hostia, qué asco. Hostia, qué asco. Hostia, qué asco. ¡Gracias!